Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión del Portal. Estamos, como todos los sábados, transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bienvenido, Gaby. Muy buenas tardes, Anto, y buenas tardes a todos los que nos acompañan cada sábado para ver y disfrutar todo el contenido universitario producido aquí en UCTV. Estamos en un fin de mes disfrutando el invierno, a pesar de que estamos bastante primaverales. Exactamente. Así que los invitamos a ver estos adelantos. En la primera parte de este programa emitiremos la última entrega de Facultados. El tema de hoy es Registro de Empleadas Domésticas. Son consultados profesionales de la Facultad de Humanidades, específicamente de la carrera de Ciencias Económicas, y un investigador del INDES. Seguimos con la nota de la semana a cargo de Anabel Nassif, quien entrevista a las doctoras Ada Albanessi y Andrea Fuster, ambas integrantes del proyecto DETEC, donde las cuatro facultades se aunan para desarrollar acciones de transferencia entre productores de agricultura familiar y la UNCE. Para finalizar, en el bloque de Mi Pueblo viajamos a Colonia Jaime, Departamento Robles. En esta oportunidad, de la mano de Gaby Castañares, el conductor de esta serie, conoceremos de cerca el trabajo, costumbres y tradiciones de un estilo de vida diferente, basado en una filosofía de vida en comunidad. Y como te lo habíamos anticipado, vamos a ver ahora la última entrega de este formato producido aquí en UNCE TV, que se llama Facultados, Anto. Facultados ha sido un formato, como bien decías, lo hemos producido en UNCE TV, y ha sido uno de los formatos elegidos por la Red Nacional Audiovisual para ser replicados en otras productoras de las universidades nacionales. Así que muy contentos, te vamos a presentar la última entrega de Facultados para resolver problemas. ¿Cómo que no va a venir? ¿Sí? ¿Pero voy a llegar tarde? ¿Me están esperando? No, 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 no me puedo quedar, estoy saliendo. Bueno, no, 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 está bien, está bien, está bien. Ya llamo, aviso que no puedo ir y me quedo un rato, me quedo un rato más al destino. Bueno, bueno. Bueno, chao, chao, chao. No debe haber plantón más caótico que el de la niñera. ¿Cómo harán esas parejas que dependen de sus empleadas para ir a trabajar? Si estuvieran en blanco, ¿cambiaré la historia? Vamos a ver qué nos dicen los contadores sobre el registro de las empleadas domésticas. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar, me había comunicado con ustedes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por el tema del servicio doméstico, el blanquear a las empleadas domésticas. Y bueno, quería hacerle un par de consultas sobre las empleadas domésticas, sobre la ley, la nueva ley que habilita que van a poder trabajar en blanco. El tener un empleado en blanco significa cumplir con todo lo establecido por las leyes laborales. Hay que tener en cuenta que la ley laboral se inicia como un derecho protectorio. Entonces, más bien hablamos de un derecho, bien o una garantía, dado que está en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, en donde garantiza al trabajador el que va a recibir, vamos a decirlo, o va a estar cubierto con todos los beneficios como corresponde. Generalmente, el derecho laboral habla, o tener un empleado en blanco significa cumplir con todas las obligaciones, tanto fiscales como legales. Hablemos de aportes, contribuciones, obra social, bien, y el sistema integral de jubilaciones y pensiones para un futuro, el poder acceder a una jubilación, que es una gama de trabajadores que no estaba cubierto. Y en Santiago se profundizaba, dado que la mayoría, en su totalidad, estaban, vamos a decirles, negros. Es decir, sin poder acceder a este beneficio que el Estado Nacional, a través de esta nueva ley, les permite, no solo para ellos, sino también para los hijos, para el cónyuge, el poder acceder a una obra social, el día de mañana una jubilación. Hoy tenemos centenares de personas que han trabajado durante toda su vida como empleadas en casas particulares y hoy no gozan de una jubilación, o la gozan, pero por otro régimen especial del Estado Nacional, bien, pero no por lo que hace a la ley de empleadas domésticas. Y obviamente, al no estar en blanco, no accede a todas las indemnizaciones y a los pagos de retroactivos correspondientes. Entonces, en estos casos, la ley laboral, la íntima, no solo, como así también las leyes impositivas, al pago de todo lo adeudado en conceptos de jubilación, obra social, aportes, contribuciones, sino también a una indemnización por la antigüedad y por el haber estado en esa condición de negro. Bueno, comentándote un hecho, un profesor en la universidad siempre nos explicaba que por ahí es preferible no pagar algún determinado impuesto o retrasarnos en el pago de impuestos, pero nunca tener un empleado negro, dado que las multas o las penas son elevadas en lo que hace el monto de las mismas. El alta la da el empleador, en este caso, que tiene que ingresar con su cuit y clave fiscal, en el que entra en un link que es el sistema registral de trabajadores de casas particulares, en los cuales se indica el domicilio del empleador, en donde el trabajador va a realizar su trabajo, la modalidad de contratación, la fecha de inicio, la fecha de cese, luego va a tener, digamos, en cuenta qué tipo de remuneración va a tener, el SAC, que es el sueldo anual complementario, y vacaciones. Todo eso va a figurar, digamos, en un antecedente del trabajador, en el cual, digamos, la FIP va a tomar el alta de este trabajador. Por ahora no hay un registro directamente. Si vos directamente quieres denunciar cómo trabaja o está disconforme con tu empleador, o quieres denunciarlo, te vas al Ministerio de Trabajo. En algún momento de la historia, digamos, tener empleados domésticos, más de uno por lo general, era una cuestión de lujo, digamos, las familias pudientes de Santiago del Estero solían tener más de un empleado doméstico en sus casas. Inclusive se los criaba desde chicos, se los traía desde el interior de la provincia y se criaba a los empleados de chicos. Uno de los cambios principales, digamos, es el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Este, digamos, las mujeres de clase media y alta en los últimos 30 años han accedido, han tenido acceso a trabajos que antes les estaban vedados. Por lo tanto, estas mujeres necesitan delegar el trabajo doméstico en otras mujeres, en este caso, en mujeres de sectores de clases más bajas, digamos. Por lo tanto, no había un cambio en la familia en sí, sino en lo que ha cambiado es el acceso de la mujer. La mujer sale de la casa, las mujeres de clase media y alta salen de la casa para trabajar fuera y delegan el empleo doméstico, el trabajo doméstico en las empleadas. La ley que regulariza o regula el empleo en casas particulares va a venir a darle esa fuerza o se impronta que las trabajadoras por lo general no lo tienen, sobre todo en provincias o ciudades como Santiago, en donde no existe una sindicalización de las empleadas, no existen sindicatos. Hay otras ciudades en el país que tienen sus sindicatos. Santiago no lo tiene, por lo tanto, no son trabajadoras organizadas sindicalmente, digamos, para pelear por sus derechos. La mayoría no los conoce. Entonces, la ley creo que puede llegar a darle esa identidad y esa fuerza que necesita el colectivo o el sector de las trabajadoras domésticas. Menos mal que pudo venir una persona tan importante para la organización familiar merece las mejores condiciones laborales. Nos vamos a ir a una pausa bien cortita, pero te vamos a invitar a que nos sigas por las redes sociales, le pongas me gusta a la página de Producción Unce TV, ingreses también a la página de Multimedios Universidad Nacional de Santiago del Estero y sigas todas las actividades del quehacer universitario. Quédate ahí, que enseguida volvemos con más Portal Unce. ¡Gracias!